El hombre verdaderamente grande es el que se debe arrodillarse frente a la presencia y es el que se debe arrodillarse ante él Yo lo dije otras veces, el peor error que yo cometí fue pensar que para poder acercarme a Dios, primero tenía que cambiar Mucha gente me dice que de esto Pero siempre digo, Dios no quiere que tú cambies para acercarte a Él Él quiere que te acerques a Él, para entonces que Él cambia a ti Porque si tú cambias primero, lo estás haciendo con tu propia fuerza Pero si veas que Él transforme tu vida Entonces hay un verdadero, un verdadero cambio Entonces verdaderamente somos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Beber!